Música 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 a la cancha. Después de unos comerciales, vamos a la cancha, amigos, amigos emocionados. Tenemos a los 7 en el equipo de combinada. El saque lateral es para el equipo de combinada. Número 4 se lanza y por media vuelta consigue dos puntitos iniciales de este partidazo. Número 15 de San Pedro de Yolos. Número 15, 23, el número del famoso Michael Jordan, el besor fundador de toda la historia de la NBA. El balón es para el equipo de San Pedro de Yolos. Número 15, intenta hacer jugar el individual, se lanza y no hay nada. El balón es combinada, combinada. Número 7 se va, se va con todo. Y consigue dos puntos más para su equipo. El balón es para el número 14, número 14, al 15, 15, se lanza y no consigue puntos para su equipo. Número 14 de San Pedro de Yolos, al 23, 23, 10 para tiro, se lanza y... No consigue, no consigue, no consigue puntos para su equipo. El saque es para el equipo de combinada. Para que se vayan por el rato. Siguiente partido, Tepes contra Chotepec, la final de Veteranos, para que se vayan preparando. Y regresamos con el número 8, 8 a 12, 12. Número 14, hay una falta, dice los señores árbitros. Número 14, siempre se alcanza y no resistían. Número 14, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!